hola qué tal bienvenido nuevamente a mi canal y esta vez te voy a regalar un tutorial que te puede servir de mucho para aquellas personas que quizás no tengan tiempo para realizar un resumen de algún texto algún libro el texto debe ser argumentativo para poder desarrollar esto que vamos a hacer aquellas personas perezosas que en su momento no les dio tiempo de leer o no quisieron simplemente pues le puede servir de mucho la página tú la puedes buscar en google se llama lo ponen en el buscador escribes resumen y ahí te sale una página aquí la vemos de primero resume resumen puntocom pues en un resumidor para hacer textos grandes a más pequeños mientras se abre la página vamos a abrir otra pestaña que es donde tenemos nuestro texto de ejemplo en la fotosíntesis vamos a copiar todo este texto y vamos a tratar de sacarle un resumen a ese texto la fotosíntesis la copie de wikipedia listo aquí encontramos otro teníamos ya el ejemplo listo encontramos como la hacemos aquí dice copio y pegue aquí su texto argumentativo o la url de su artículo ojo también puedes copiar simplemente la url y él automáticamente te resumen todo el texto entonces copiamos y pegamos y en la parte de arriba le damos clic en resumen el resumen puede ser automático manual optimizado vamos a tratar de no aprovecharnos mucho la aplicación ya que nos puede dar cosas que quizás no nos convengan por ejemplo textos incoherentes y cosas así listo dice el texto reducido al 58% fíjate que en la parte izquierda está el texto original y en la parte derecha el nuevo texto que sería un texto un poco más resumido más corto y tú puedes hacer el resumen optimizado puedes hacerlo manual puedes hacer un análisis y con las cuatro opciones te va a dar una idea diferente este es una página que te puede servir en algún momento que quizás tú tengas tú tengas prisa quizás se te olvidó quizás no pudiste quizás sea fácil puedes descargar el texto en pdf en punto 2 para word o simplemente lo puedes copiar tiene una opción premium que tiene más aplicaciones y cosas así entonces esta es una aplicación que te comparto en este momento para que la utilice y sea de buena utilidad y ojo no lo utilice siempre trata de que siempre lea mi intención es que lea y saques tus conclusiones y no te bases en esto para más vídeos puedes suscribirte a mi canal comenta en la caja de comentarios que vídeo quieres quedar buena suerte